Tú tienes un culo cabrón, cualquier cosa que te ponga, rompe la carretera Ay, muévelo, 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 muévelo Que zafajera, tienes un culo cabrón, cualquier cosa que te ponga, rompe la carretera Ay, tra, muévelo, 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 muévelo Que falten de respeto, mami, ¿cómo te atreves a venir sin pantil? Hoy saliste puesta pa' mí, yo que pensaba que venía a dormir No, vino herrería, puesta pa' una cepilla, me chupa la Lollipop, solita se arrodilla Ay, ¿cómo te atreves, mami, a venir sin pantil? Mira, dímelo a DJ Orma, ¿qué tú te crees? Por yo cabrón, jeje, yo hago lo que me da la gana, díselo con ello Ay, ay, hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como rata Si yo lo permite, si yo lo permite, si yo lo permite Si yo lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como rata Si yo lo permite, ay, si yo lo permite Orientando las generaciones nuevas, con la verdadera Bella que va en los galáctics, y pa' que se temo en los pantil Métenle bellaca a los versatil, más puta que vestir La que se puso bellaca, mami, fuiste tú Yo sigo matando con la U